Hace ya un año desde que se hizo pública la privativa de libertad preventiva para el actor Ricardo Crespo luego de ser imputado por una presunta transgresión en contra de su hija Valentina Crespo desde que era una niña Bueno México está en primer lugar en la p*** En primer lugar Y es que el ex Garibaldi fue privado de libertad en febrero del año 2021 de forma preventiva hasta que finalmente el pasado 9 de mayo un juez decidiera fallar en su contra dictaminando su responsabilidad en este caso y dictándole 19 años de privativa de libertad en un centro de seguridad Yo solo quiero dar un mensaje, no vengo a hablar de lo que me pasó El actor fue privado de su libertad luego de que su hija con 14 años decidiera imputarlo el pasado mes de diciembre Todo esto bajo la ayuda de su madre María Angélica Rodríguez Pasa más de lo que te imaginas, pasa en todos lados Sin embargo Crespo negó todos estos señalamientos y se expresó a través de sus redes sociales diciendo que tendría que tener el poder de mostrar y contar su verdad Pero fue en el mes de marzo del año 2021 cuando Valentina Crespo decidió realizar un Instagram Live a través del cual decidió contar cómo fue que ocurrieron los hechos Estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor Pero ahora un año de todo esto, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México finalmente declaró culpable al actor recibiendo un veredicto de 19 años de privativa de libertad en un centro de seguridad ¿Por qué haces un live si estás tan triste y estás pasando por un mal momento? Del mismo modo, una fuente anónima cercana a María Angélica Rodríguez, ex esposa de Ricardo Crespo le contó a la revista TV Notas que los hechos en los cuales había incurrido el actor habían comenzado desde que todavía él estaba casado con ella Según esta fuente, aseguraba que durante todo este tiempo que ocurría este tipo de incidentes el actor manejaba a su hija de alguna forma para evitar que ella contara la verdad asegurándole que si ella lo hacía, él se quitaría la vida Durante su live, Valentina contó todo lo que había vivido en manos de su padre Sin embargo, tuvo que detener la transmisión por la cantidad de comentarios negativos que recibió en su contra En su cama sin salir adelante Y también es entendible De acuerdo a su testimonio, su padre se habría aprovechado de ella desde que tenía 5 años hasta que tenía 14 Esto fue de los 5 años hasta los 14 años En septiembre del año 2021 fue cuando Valentina Crespo decidió confesar a su madre todo lo que ella estaba viviendo y a los primeros que además ella le comentó la situación fue a su madre, a su hermano y a su abuela Yo he decidido hablar primero con mi mamá con mi abuelita, con mi hermano Sin embargo, en ese momento ella le pidió no hacer nada al respecto Les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto Pasó menos de un mes, decidí anunciar Aunque después decidió acudir a las autoridades pertinentes Estuve, te digo, 12 horas en una fiscalía Y a pesar de que Valentina confesó lo difícil que fue para ella alzar la voz y también acudir a las autoridades a realizar la respectiva imputación dice que hasta este momento fue lo mejor que pudo hacer en su vida Hablando de mi tema por horas pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida Ahora, la justicia se ha puesto de parte de Valentina y el actor tendrá que responder por su responsabilidad Incluso muchos aseguran que no le va a pasar nada bien dentro del centro de seguridad Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up